No es de su interés, francamente. Hable. Entonces tienes que cambiar el chip, y te lo dice un profesional de muchos años. Si tú mides los millones de contratos que yo he finalizado, que yo he pagado rigurosamente, y que yo he hecho, y después, por las circunstancias de una crisis, no te llega financieramente el dinero y tienes que retrasar los pagos hasta que para eso están las sentencias, para que la gente cobre. Entonces, me parece que es mucho más importante que volvemos a lo mismo. Es notoriedad y puede vender, pero no vale de nada. Pero usted se cree que yo intento vender, por decirlo a usted, que me debe 25 mil pesetas hace 25 años. No, no te las debo yo, perdona. Te las debe la irregularidad de tu actuación en un sitio que yo estaba allí con un micrófono. José Luis, era mucho más bonito lo que habías dicho antes, de que se te va a pagar y habíamos aplaudido. No, no, no. Eso no, no. ¿Qué ha pasado? Natalia, según va transcurriendo la entrevista, me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable, y déjame terminar. Esto no es un sitio amable, porque en la balanza de lo que has hecho bueno y de los errores que te han podido suceder... Pues en nuestra intención no estaba... ¿Me puedes dejar hablar, por favor? Es que se lo había dicho el director que lo dijera. Bueno, chica, pero es que entonces al director habrá que mandarle callar. Esto, para mí, no es un sitio amable. Y además, cuando me llaman, me dicen, José Luis, el programa del primer día al segundo se nos ha caído. Échanos una mano, porque tú eres un personaje muy popular y muy notorio. Entonces, el echar yo una mano no es que me la echéis vosotras al cuello. Así que, señoras, amigos, no habléis con ellas. Muchas gracias por venir. Gracias. Señor Moreno, muchas gracias por venir. Bueno, pues a mí, la verdad... Yo quería ver el muñeco. Bueno, hecha... Nadie, podríamos decir perfectamente que nadie le ha acusado de nada. Yo creo que no. Que es lo que cuentan los trabajadores y que hay sentencias de la Unión de Actores y demandas de la Unión de Actores haciendo estas denuncias. Si no, dejan el... Pues... A ver... Sí. Sí, no, 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 claro, simplemente... Yo le quiero... Estaba alzando una mano por mi compañera Yolanda, que venía a colación lo que ya ha comentado de lo que se estaba hablando. Creo. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, chicas, entonces, ¿vuelve señor Moreno o no vuelve? Es la pregunta que yo me hago. No, no, no. No vuelve señor Moreno. ¿Pero te está escuchando la audiencia o estamos mirándote y no te están escuchando? Estamos en silencio. Vale. Se te escucha a ti. No sé si se están escuchando al director o no. Oye... Estábamos... Sí. Estábamos haciendo una buena entrevista. Bueno, a lo mejor debería de haber marcado de qué no se podía hablar. Claro, es que... Pero como no ha dicho nada, hemos puesto las dudas que el señor Moreno incita en la gente que trabaja con ellos y en el pueblo y las hemos puesto sobre la mesa. Porque hemos dicho, vamos a poner cosas sobre la mesa. Entonces, Yolanda ha puesto algo sobre la mesa. Y creo que además estaba hablado y creo que no pasa nada. Si no, que hubiera puesto antes de la entrevista, mira, no quiero hablar de esto, de esto y de esto. Hay una sentencia del juzgado social, en la instancia número 41, que se habla de esto. De que este señor está demandado por impago. ¿Por qué? ¿Por hablar de algo que es real? Hay una sentencia, juzgado social. Vale. Claro, pero lo que pasa es que se ha quedado estancado ahí y no hemos podido seguir. Sí, es que nosotras queríamos seguir, ¿eh, chicas? Claro que sí. Claro, 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 claro. Sí. Sí, yo le quería leer mi diagnóstico. Pues íbamos a ver el vídeo. A mí yo quería que me echara el tarot, sí que es verdad. Porque yo he robado una maleta de su casa con cosas dentro bastante interesantes. Que le has robado de su casa la maleta, Ali. O sea, porque él se fue a cambiar y yo fui, en plan, el DVD y también la maleta. Y el chofer lo ha llevado aquí. Y no sé dónde está, pero... ¿Le podéis dar la maleta a Ali, por favor? Pero yo creo que había cosas interesantes adentro. Vamos a dar paso a yo. Me he quedado sin voz de la tensión emocional. Hola, John, ¿qué me cuentas? Hola. Yo... La verdad es que Twitter iba un poco en la línea en la que íbamos con la entrevista. ¿Y qué ha pasado con este...? Hay gente que denunciaba impagos, que pagaba tarde y tal, y estas cosas. Las críticas eran fuertes hacia José Luis Moreno. Pero bueno, también hay críticas hacia vosotras, que me gustaría también destacar... Sí, por supuesto. ...para que mejoremos el programa. Saludable y necesario. Cuéntanos. Sí. A ver, hay gente... A mí te hablo poco, seguro. Patricia Moyano dice que la idea del programa es buena, pero las presentadoras se cortan entre ellas y no dejan que responda el invitado. Eso hay que mirarlo. De ti dicen que te tomemos el pulso por si estás viva. Por si estoy muerta, sí. Pues creo que está bien. Pero también te llaman elegante. O sea, eres la imagen de la elegancia. Dime, Beatriz. Talía, respecto a lo de cortarnos entre nosotras, esto es un programa orgánico, es un programa natural. Somos cinco amigas que charlan... No, simplemente te digo, somos cinco amigas que charlan entre nosotras y como si lo hiciéramos en la cocina de nuestra casa o en el comedor de nuestra casa, pues te interrumpes, no te interrumpes, es decir, surge de manera natural. Es comprensible, Beatriz. No me has estado escuchando, pero no pasa nada. Sí, sí, te he entendido perfectamente. Es mi sino con los hombres, nunca he escuchado. Uno gracioso, uno gracioso. Dice, Beatriz, yo te he escuchado, no te preocupes. Ali, ha habido uno gracioso que dice... Ya, no quiero saber. Sí, sí. Dice, ahora entiendo el papel de Ali. Va visitando casas de señores mayores con pasta. Semana pasada. ¡Claro! Semana pasada Manolo Santana y ahora José Luis Moreno. Yolanda, de ti han hablado maravillas, pero porque ha sido muy cañera. Claro, pero es que siempre me las cargo yo, yo no sé. Pero, Beatriz, te voy a decir una cosa. Han dicho que tus zapatillas son horrorosas, o tus zapatos, los tres programas. Y, pero dicen de ti, Beatriz hoy se ha reído, ha bailado y le acaba de dar un sopapo al moreno. Tres semanas, pero por fin despierta. O sea que... Muy bien. Parece... ¿Sabes lo que pasa, Ion? ¿Sabes lo que pasa, Ion? Que como tengo estos ojos, todo el mundo cree que estoy dormida todo el tiempo, pero en realidad no es cierto, ¿sabes? Oye, no, pero en serio, hay gente que dice que flipando con la valentía de vosotras, ¿eh? Pero yo quería decir, yo quería decir que estoy flipando porque, sí, porque es que realmente hablé con ellas, no es hablé yo, es hablé con ellas. Entonces creo, creo, ¿eh? Que no es, que antes siempre que decimos a algún invitado es halagándolo antes. Yo creo que es un tío que ha vivido mucho, que tiene suficientes tablas para que esto no le siente tan mal. Sinceramente, ¿eh? No, sobre todo porque podría haber llegado al acuerdo de qué cosas podemos hablar con él y qué cosas no. Pero como no ha dicho nada, pues le preguntamos lo que la gente se pregunta en casa. Yo creo que nos falta estrategia, chicas, yo creo. Porque se puede hablar de muchas cosas, pero es verdad que yo creo... Una de cal y una de arena. Exacto. Que entramos demasiado a saco con las cosas. Pero si yo quería arena, yo quería arena, pero se ha estancado en cal. No tú entras con la cal a la primera. Y quería arena, pero se ha estancado ahí, ahí, ahí y... Ion, vente a sentarte aquí con nosotras. Bueno, es que estás muy solito ahí. Gracias, chicas. También Lu Fernández decía que qué raro que José Luis Moreno no haya sido político porque tiene el poder de responder sin aclarar. Súper. Es verdad, pero no es verdad. ¿Cómo que es verdad? Pero no, es que... No entiendo eso. Lee nosotros, lee nosotros. Lee nosotros, por favor. Bueno, tengo infinidad. Yolanda Ramos, con un par. Viva la madre que la parió. La madre que la parió está ahora cagada por mí. Y de Natalia Millán decía que, mordiéndose la lengua por no decirle cuatro verdades, que seguro que conoces por compañeros de profesión a José Luis Moreno, que has estado como en tu papel también. ¡Elegante! 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 ¡Claro que sí! Gracias. Bueno, y nosotros seguimos con el Twitter Trending Topic, somos ya el segundo Trending Topic de España, somos la pera ya, o sea, vamos a seguir. Bueno, ahora ya con esto que ha pasado que se ha ido José Luis Moreno, pues ni os cuento. Bueno, la verdad... ¡Toma Moreno!